Un especial saludo, el equipo narrativo del canal Comunicación Territorio y Resistencia Desarrolla un trabajo esta vez desde el municipio de Ciénaga, Magdalena, Caribe colombiano Nos encontramos en un lugar emblemático desde donde se construye paz en Colombia La Casa Caribe Afirmativo o Casa de Paz Es un lugar en donde la comunidad LGBTI construye a partir de sus interacciones Posibilidades de entender, sentir, asumir y vivir el país de una forma diversa, plural y contextualizada Con los derechos de la condición humana Omar Asendra, comunicadora social, activista de la comunidad LGBTI Ha sido luchadora toda su vida de todas estas resistencias y procesos comunitarios dentro de su comunidad Omar, un saludo respetuoso Como sé que lo utilizas, a Jamachi ¿Cómo está, profe? Un saludo también a todas las personas del canal Feliz por estar aquí, hacer parte de estos procesos que alimentan y ayudar a reconocer a nosotros las personas de los bienes de nuestros territorios Que fue en especial del Caribe colombiano y con todas sus características sociales, políticas Contextualicemos el a Jamachi Bueno, el a Jamachi es un término que entre marincas utilizamos Marincas pues del territorio, hablando pues del Caribe Con mis compañeros de las Casas de Paz, es muy usual usarlo Hablamos, nos referimos a esa forma como de llamarnos en colectivo, de una manera más amigable, más cercana Y creo que esa palabra también ha reforzado la comunicación entre nosotros como padres que interactuamos por dentro de la Casa de Paz Entonces, sentamos en la calle, nos gritamos a Jamachi Si fue a Jamachi, ¿qué pasó? A Jamachi Como que, digamos, es el punto de partida Pues para entrar a dialogar, a socializar, a compartir Entonces, digamos que esa palabra pues ha reforzado mucho la conexión y la comunicación también entre nosotros Simboliza mucho y también representa mucho Entonces, digamos que en Machi se reduce la palabra marincas Machi, Macha, entonces también nos tratamos también de adecuar también a nuestras experiencias LGBT ¿Cuál ha sido tu experiencia como comunicadora social? Bueno, como comunicadora, bueno desde que entré a la universidad Quizás no conocía tanto el espectro del tema LGBT Bueno, mi bachillerato desde que estaba en décimo grado sí hablaba del tema del bachillerato Pero era muy silenciado por el contexto en el que yo vivía Digamos, era rural, quizás el rector también por un pensamiento cristiano, tradicional, patriarcal Quizás era muy difícil abordar también esos temas Y por lo general tendía a hablar con mis compañeros a través de ciertas clases De manera como muy escondida, directa sobre temas LGBT Entonces, primero lo hacía a través de exposiciones Esto fue como mi manera también de dialogar o llevar el discurso al bachillerato Fue difícil, pero no me limité nunca a dialogar Cuando yo entro a la universidad, que encuentro digamos todas estas herramientas En mi carrera de comunicación Pues nunca pensé que iba a tocar el tema LGBT Podíamos analizar o llevar esa apuesta a lo académico Ya que también es necesario hablar de diversidad Y me hago una carrera tan complicada o tan difícil como la comunicación social Donde nos toca interactuar con un montón de personas, con un montón de comunidades Y de ahí que partir pues el reconocimiento de la diversidad Pero a través de qué lo hacía Entonces, digamos, a través de reportajes, a través de noticias, a través de entrevistas Digamos que inicié a abordar el tema Ya luego, complementando con otras clases Pues ya sí ya he profundizado un poco ya en temas de producción comunicacional Enfocado obviamente para construir memoria Es decir, para que otras personas LGBT o las personas del territorio Pues conociéramos ciertos actores Que están incidiendo políticamente, comunitariamente, socialmente y demás Pues conocer sus experiencias de vida y que esas experiencias ya queden como referencia A otras personas para que vean pues de que somos ciudadanos políticos Y podemos incidir pues en la sociedad también, construir también sociedad Entonces, digamos, apoyado a todas esas cátedras, a toda esa formación académica Digamos que aproveché y tomé esas herramientas Pues para poder apoyar también en la visibilización de nuestros derechos Ya que, digamos, la comunicación Digamos, la herramienta más O el canal más Más adecuado para que los ciudadanos Se formen nuestras experiencias de vida Desde este canal de comunicación Territorio y Resistencia Se reconocen precisamente esos procesos de lucha ¿Cómo han sido Desde la comunicación y en el caso tuyo Como comunicadora Esos procesos de resistencia Dentro del territorio? Bueno, resistir Bueno, hablamos pues de resistir Dentro del trabajo que he hecho Pues es mostrar pues primero las realidades que nosotros y nosotras vivimos Ahora bien, ¿de qué manera? Digamos que el diálogo es un camino muy importante Ya que a través de ello Pues los actores sociales LGBT Comparten sus experiencias, comparten sus historias Pero simplemente también enviando un mensaje de concientización Para que también se profundice O también se reconozca en mis territorios Pues en el caso de Cínaga Magdalena Pues existimos Aportamos y construimos Principalmente Las herramientas han sido muchísimas Hemos ocupado temas Por el contenido de podcast Hemos hecho videos también La realización de Digamos, la toma de información Un documental que se hizo Para la primera marcha LGBT Que realizamos Digamos que todas esas memorias Pues en cierto momento van a ayudar también a reivindicarnos A posicionarnos también en una agenda pública Digamos que la alcaldía Ciertos actores políticos También activistas Otras comunidades Otras organizaciones Y fundaciones que también proponen Pues el reconocimiento de los derechos humanos También nos tienen en cuenta Y nos incluyen también en sus discursos Que eso también es otra cosa que buscamos También que nos reconozcan en todas las esferas Todos los discursos que existimos y resistimos Omar ha sido entonces Una activista Una luchadora Y realmente Una ciudadana Que lucha Por sus derechos Ese proceso de fortalecimiento De lo público Por ejemplo A través Nosotros entendemos lo público Como lo asociado Al espacio público como tal ¿Cómo se ha dado? Porque de todas maneras Dentro del mismo espacio público Como la plaza Los parques Han tenido procesos de resistencia Con una mirada tradicional De la realidad social ¿Cómo ha sido esa interacción? Bueno Toda la oportunidad De que se ha construido una investigación Y profundizarnos Digamos en esos espacios De una interacción Donde las personas De la gente Frecuentamos Y resistimos también De cierta manera Pues ya hablando En el caso Que usted comentaba En la plaza por ejemplo Digamos que estamos en ese espacio Quizá donde las personas transitan Nos pueden incluso mirar Pero igual No estamos en ese espacio público Porque no nos reconocen A pesar de que la gente Nos vea Que estemos ahí No somos reconocidos Entonces digamos Que al expresarnos ahí Utilizar nuestros términos Utilizar nuestra ropa Nuestro color de pelo Quizás algunos gestos Algunos Ademanes En ese espacio Digamos no garantiza Tampoco Con el reconocimiento De nuestros derechos En el área rural por ejemplo Nosotros frecuentamos Un espacio Que es la plaza Y tenemos dos banquitas Exactamente Donde todas las noches Nos frecuentamos Ahora bien Estamos ahí siempre Pero eso no quiere decir Que el territorio en sí Nos reconozca O nos haga partícipe De ciertos procesos Y eso es lo que estamos Realmente buscando Entonces al tomarnos Ese escenario ahí Digamos Tratamos de interactuar Entre nosotros Como padres Conocer nuestras experiencias Despacimos también un poco Porque eso también pues Va al sentido De los políticos También participar Y reconocernos Entre nosotros mismos También porque Es supremamente importante Y también pues En el territorio Pues también de Siena A través de esa investigación Pues logramos identificar De que hay muchos sitios Y hay muchos de esos sitios Donde digamos Se refuerza Esa interacción Esa comunicación Entre pares LGBT Pues aún sigue Habiendo invisibilidad Aún las personas Que igual no invisibilizan Muchos de los lugares Están en las periferias Que también Imposibilita un poco También conocer Esas experiencias De vida Y ese proceso En un territorio Complejo Como el nuestro En la región Caribe ¿Cómo se vive El tema de la seguridad? ¿Cómo se construye Seguridad Para ciudadanas Ciudadanos De la comunidad LGBT? Bueno Ya Pues Nosotros Las personas LGBT O lo que se identificó Con esa investigación Es que Siempre andamos en grupos Las personas Siempre andamos en grupos Y digamos Que a través de esos grupos Tratamos de cuidarnos Entre nosotros Digamos que Eso es la Realmente Lo que hacemos Nosotros para Autoprotegernos Quizás de la violencia Tanto física Como verbal Y como psicológica En fin Que nos proveen La misma comunidad Pues a nosotros Y es totalmente complicado Por ejemplo Si lo enfocamos Del sector rural Por lo general Cuando hay amenazas Siempre aparecemos Todas las amenazas Inicialmente Como maricas Y putas Siempre Entonces lo que hacemos Nosotros por ejemplo Debamos de frecuentar Ese espacio público Que ya mencioné Esa plaza Por cierto tiempo Para que no atenten Nuestras vidas Ahora bien No hay garantía Tampoco De derechos Nadie nos pregunta Nadie nos orienta Una ruta de atención Pues para poder Garantizarnos Pues seguridad En esos espacios Que pues nosotros Frecuentamos En los pocos espacios De comunicación O de interacción Pues que tenemos Entonces Implementamos eso Digamos que con ayuda De la Casa de Paz También se ha pensado Un poco también En temas pues de seguridad Nos ha brindado Alternativas Para poder denunciar Para poder también Exigir Nuestros derechos Garantías Pero sin embargo Eso no ha garantizado Todavía De que realmente Estemos seguros En el espacio público Es un proceso De reconocimiento Que el mismo territorio El mismo país Debemos avanzar ¿Qué significa Para terminar Omar Esa cámara Que tienes En tus manos? Bueno Esta cámara Va a acompañar El segundo semestre Digamos que esta cámara Consulente Ha captado Muchas historias Muchas voces Que hemos retratado Pues con el fin De visibilizar Nuestras experiencias Que la gente Realmente nos conozca Y no nos vea Como unos bichos raros O unos seres Que realmente No podemos construir Y salir de esa casilla Que nos tienen Quizás también Solamente Esa nos encargía A las personas LGBT O ciertas categorías Como por ejemplo Estilistas Trabajadas sexuales Pero también Queremos trascender En eso Entonces digamos Que esta puerta De comunicación Que si mostrar Todo lo que hacemos Cómo vivimos Qué opinamos Digamos que también Facilita mucho Digamos que este lente De esta cámara Pues ha ayudado A que muchas voces Se conozcan Vean otros puntos de vista Nos reconozcan A pesar de que Hay ciertas personas Que no No aceptan todavía Digamos Toda esta construcción De nuestras cuerpas Y demás Pero si lo que pedimos Es que el reconocimiento Es realmente importante A pesar de los Dicenios ¿Cuál es el sueño De una ciudadana Como Omar Hacemos? Bueno Quizás El sueño Es que nos garantice La vida Yo creo que la vida Es lo más importante Y eso es lo que Nos hace falta Que nos garantice La vida Que podamos salir Libres a las calles Construirnos Como nosotros queremos Participar Como nosotros queremos Incidir Y salir pues De esos imaginarios Sociales Que nos tienen El limitado Se trata Entonces Como se Lucha Y se Grita Y sale desde acá Con toda la fuerza Cuando hablo De el grito De la construcción De sentidos Omar De la memoria Para la construcción De paz Este es un lugar De reconocimiento Es un lugar De libertad Es un lugar De diversidad Pero como bien Lo dice Omar Es un lugar Para la vida Es un lugar Para defender Los derechos Para defender La posibilidad De narrarse De significarse Libremente Y para defender La vida De eso se trata La construcción De paz En Colombia Y en la comunidad LGBTI Tenemos Una apuesta Una posibilidad Con la cual Interlocutar Con la cual Dialogar Con la cual Debatir Reconocimiento Del otro Como sujeto Político Como sujeto Como ciudadano Político Y con la posibilidad Siempre De asumir La relación Con los demás Hacia la transformación Muchas gracias De asumir De asumir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.